Música Mis padres partieron con este negocio y luego yo y mañana serán mis hijos Música ¿Quién se iba a imaginar? Si yo partí de asistente en lo que era antes una pequeña fábrica Música Mi papá quería que me dedicara a otra cosa Música Siempre fue un busquilla Música Nuestras primeras ventas eran unas pocas casas Música Hoy vendemos contenedores Hay más de 40 personas desarrollando un trabajo de calidad Música Música Más que productos creamos diseños Música Empezamos repartiendo en bicicleta Gracias Banco Chile me da la oportunidad de crecer Música Somos una empresa pequeña pero estamos presentes en 14 países Música 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 Porque somos el Banco de Chile y así nos gustan las pymes del Chile Con ideas Con empuje Con iniciativa Con respeto Con sueños sin límites Con cultura Con energía Con buen gusto Con calidez Queremos verte crecer para que cada día llegues más lejos Tu emprendimiento es nuestro desafío Somos el Banco de Chile Y así nos gusta el Chile que soñamos Estamos recorriendo Chile de norte a sur Para llegar a miles de emprendedores que como tú Saben cuál es la diferencia entre el querer y el poder Uniendo ideas Capacitando Enseñando y aprendiendo Contamos con una extensa red de sucursales a lo largo de todo Chile Y más de 300 ejecutivos especializados para atender todas tus necesidades Y darle valor a tu confianza Somos el Banco de Chile Tú eres la fuerza que da trabajo Y mueve la economía de los chilenos Las pymes Son futuro Y son presente Por eso estamos desarrollando productos y servicios especialmente diseñados Para tus exigentes necesidades Queremos acompañar tus sueños Y ayudarte a darle vida a tus proyectos Somos Chile Pyme de Banco de Chile Así nos gustan las pymes del Chile ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!